No quiero decir adiós al placer del tacto de la luna hiriente. No quiero desprenderme del untuoso abrazo de su luz que me impregna y envuelve con densidad, respirándome desde dentro su leyenda. ¡Qué locura su lujuria emblanquecida! Me destierro de ella y me persigue, miles de espacios me muestra en lugares blancos que aparecen bordados de impune verdad y soez y con descaro lo expone. Corre tras de mí gritándome con mudas manos que envueltas en guantes blancos alcanzan lo inalcanzable, lo escondido de tus ojos, lo olvidado del oscuro lado virgen. En mi desesperada huida rozo mi piel con sus afilados halos y sangro de rojo los níveos reflejos de sus deseosos sueños. Y un grito sordo retumba el camino argenteo y petrificado. Y entonces, mientras enrojece la vara que me sostiene, escucho un dulce y pálido canto que procede del interior nacarado de su historia. Y una vez más, junta de placeres las troneras deslizadas de mi razón. No quiero decir adiós al placer del tacto de la luna hiriente. No quiero dejar de perseguir sesgos de vida ni siquiera en caminos reservados. Quiero dejarme abrazar casi con maldad por la luz blanquecina de su arrojada existencia.